Ahora vamos a pegar en la letra O. Te ayudo a poner la goma. Pegar. Empezando de aquí. Bien. Hay que poner poco, no mucho. Pondrás poco, no mucho. Pega, por favor. Bravo, bravo, bravo. Lo estás haciendo muy bien. Tienes que pegar. 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 Pega, por favor. Es que estás poniendo mucho. Pegar, pegar, pegar aquí. Para eso es la mano que no hay que... A ver, ya. Ya, pega. Pega. Por favor, pega. Ya, sigue. A ver, ordenado. Acá es aquí. Eso, hay que venir así. Acabas de hacer la tarea y juegas. De mi papá. Sí. Marlene Mariana. Pega. ¿Estás bravo o estás alegre? ¿Qué estás? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra hiciste? Muy bien. Has hecho la letra O.